Expensión del juego de Motagua, tengo entendido, no estoy claro todavía y planificar para lo que puede ser la próxima, que sería el juego contra Génesis pero bueno, eso ya queda en manos administrativas, a mí me va a corresponder conocer la salud primero de los jugadores, quienes están habilitados, quienes están hábiles y a partir de ahí pues ya saber qué es lo que vamos a necesitar El tiempo, por lo que me dijeron anoche mismo, pues es tal como lo mencionaron el vicerector, ellos buscan generar un proyecto largo y Dios dirá, si logramos sacar esta tarea adelante y de esa manera poder permanecer por mucho tiempo acá en la institución Él habló de que aquí hay un respaldo directriz hay un respaldo de un cuerpo técnico, hay un respaldo de los jugadores y ante todo pues hay un respaldo logístico que a mí me agradó por lo que me mencionó anoche y esto pues prácticamente fue el punto final para poder tomar la decisión Profe, retorno a Primera División y quizás en una situación que no es usted el que arma el equipo, pero qué sensaciones le genera con lo que tiene el equipo con las armas y el objetivo a lograr, Profe Bueno, ya me ha tocado en muchas oportunidades venir en estas instancias lamentablemente con Platense no se pudo lograr creo que son situaciones diferentes, no puedo hacer comparaciones de ninguna índole, pero las sensaciones son de volver a lo que a mí me agrada de volver a lo que en lo particular pues me hace sentir bien que es el estar en la competencia, de demostrar lo que de alguna manera nosotros hemos adquirido como conocimiento, como experiencia en el día a día y a partir de ahí pues ya darnos cuenta de que verdaderamente sí tenemos un plantel para poder salir adelante Profe, usted ha sido un técnico de títulos, ¿por qué agarrar a los de la UPN cuando está en estas instancias en último de la tabla? Porque soy de retos y no es por, como dije anteriormente, no es por cuestión económica simplemente es de reto cuando me habló temprano el vicerrector preguntándome si yo estaba disponible le dije que sí y yo la verdad que empecé a deambular mentalmente a decir, bueno, he visto tres partidos de ellos quiero empaparme más, que es lo que verdaderamente podía llegar a acontecer si nosotros nos hacíamos cargo de ello y cuando ya pues me lo confirmaron en horas más tarde ahí pues yo definitivamente dije esta es una gran oportunidad que tenemos como para poder, no demostrar sino que para poder ratificar lo que hemos hecho en algunos otros momentos y que hemos contado con apoyo y sin apoyo pero que saber que tenemos capacidad como para poder sacar adelante cualquier reto que nos presente ¿Le tomó por sorpresa este nombramiento, profesor Ramón Enrique Maradiaga? porque se había mencionado también en Liga Nacional se había mencionado en Condepor y ahora pues mejor usted tomó lo que le gusta De sorpresa me tomó la llamada al mediodía eso fue lo que me tomó de sorpresa ya después estaba a la espera porque durante todo este tiempo después de que salí de Tocoa no ha habido ninguna insinuación se han mencionado tantos equipos pero ninguno en particular y hoy en, ayer perdón en horas de la tarde a las 2 cuando recibí la llamada del vicerector dije bueno, ¿qué pasará con Héctor? hasta en la noche que ya me confirmaron ahí hablé con Héctor y él mismo me dijo que que él, él me había propuesto me dio una enorme satisfacción saber que él pues no creo que sea por la amistad sino que por el conocimiento que tenemos y que casi practicamos las mismas características de juego esto fue más que todo la sorpresa pero en general creo que estoy en un equipo fiable en un equipo donde donde se pueden conseguir muy buenas cosas pero todo dependerá vuelvo a decir de lo que los jugadores asimilen dentro de lo que yo pretendo y a partir de ahí entenderemos qué es lo que puede acontecer en el juego si el debut es frente a Motagua por su pasado azul hay algún esmero y además ya con la camisa puesta de la UPN siente que se le calza por lo que ha representado la manera que me ha dado a todos los hombres no, mire siempre me han hecho esa pregunta y yo inclusive cuando como jugador un día me preguntaron vine aquí a una cuadrangular a jugar por el campeonato de CONCACAF ahí la nos tocó enfrentar en la última jornada a Olimpia y me dio pues hasta risa que un periodista estando en pleno acto protocolario de los signos me preguntó que si a mí se me presentaba una posibilidad de hacerle gol a Olimpia lo haría yo me puse a reír yo simplemente le dije bueno soy profesional y si le tengo que hacer gol a Olimpia lo voy a hacer a mí no me importa si es equipo de Honduras o lo que sea y de igual manera en los primeros compases de mi carrera como profesional cuando salí de Motagua en el 92 93 perdón 95 me fui a maratón lo enfrenté lo he enfrentado en algunos otros equipos como el España y en algunos he salido avante en otros he salido derrotado pero tal como lo he dicho siempre en el fútbol no hay sentimiento en el fútbol lo que hay es una realidad y una profesión y es la que uno trata de defender a capa y espada así es que si se da ese juego pues a marcha forzada porque serán 3-4 días previo al partido como Otagua y si no pues tenemos un poco de mayor espacio como para poder afrontar el compromiso y tomar mejores decisiones profe se bajó del barco recientemente previo al inicio de este torneo ahora se sube este otro profe su capacidad nunca ha estado en duda y se la ha reconocido ¿siente usted profe en lo personal que tiene como esa espinita de volver quizás a tener un triunfo un logro en el balompié catracho no lo que significa su carrera no espinita no no soy de ese tipo de personas simplemente hay momentos en que las cosas se dan no me voy a poner en ese tipo de comparaciones pero Boriño ganó tantos títulos y han dado en equipos también de títulos